Bueno, hoy vamos a dar una pequeña vuelta aquí por el parque, vamos a ver el nacimiento gigante de Jacaltenango y las luces del parque, así como el arbolito. Está el nacimiento. Feliz Navidad, la municipalidad de Jacaltenango, aquí está el parque y el ambiente a esta hora por el parque. Mira, están tapadas estas calles, no se pueden pasar carros, solo motos están pasando, creo que una buena medida para que la gente pueda caminar, pues aquí sí pasó uno, vamos a ver. Vamos aquí a la fuente un rato y de ahí nos vamos para allá. Parque Central de Jacaltenango, del departamento Huehuetenango, está adornado el kiosco. Vamos a ir a la calle central, a ver el ambiente. Pasen adelante, pasen adelante, están los juguetes, llegaron los juguetes, llegaron las grandes promociones de los juguetes, venga. Pasen adelante, pasen adelante, venga acérquense por acá porque tenemos la variedad, tenemos colores, tamaños de juguetes al alcance de su bolsillo, venga. Pasen adelante, 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 pas bien ya vamos entonces aquí y 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 con brillito, bueno, hay que abrigarse, están en familia hoy, y punto a las doce, y punto cuando los cuentes se empiezan a sonar, hay que estar en unidad, en familia, pasen adelante, buenas noches, tenemos una variedad de ropa para caballeros, para damas, tenemos un gran surtido de chumpas, playeras, pantalones, pasen adelante, y por supuesto también en el área de juguetes, tenemos un gran surtido de juguetes, buenas noches, buenas noches, pasen adelante, pasen adelante, venga, tenemos un gran surtido de juguetes, ahí tenemos un gran surtido de juguetes, venga, pasen adelante, tenemos un gran surtido de chumpas, tenemos Bueno, previo a las 12 de la noche del 24, así estamos ahorita en las calles de Jacaltenango. Bueno, entonces ya, una. Gracias.